Tu destino es triunfar en todo lo que anhelas. Piensa siempre que vas tomado de la mano de tu ángel y camina con firmeza, seguro de tu mismo y teniendo pensamientos puestos en el bien y en tu ideal, porque tu destino es triunfar en todo lo que te propongas. Actúa con honestidad y nunca te rindas. No creas en la mala suerte porque no existe. Los obstáculos se conforman con emisiones mentales negativas, como es tener pensamientos puestos en la tragedia, el odio, la envidia, los celos, la codicia, etc., que producen a la vez sentimientos de ansiedad, depresión, temor, angustia, autocompasión y debilidad. Luz y aspra en el libro de las revelaciones angelicales. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opcionautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que te encuentres súper bien, deseándote, bueno, lo mejor de la vida hoy y siempre. Y bueno, pues ya sabes que tenemos por ahí una situación con el coronavirus. Pero ¿sabes qué? Pues es necesario hablar de otras cosas y sobre todo es importante sonreír. Pero también prepárate porque tenemos una sorpresa. Le vamos a realizar, vamos a realizar un enlace y vamos a entrevistar al doctor Isaac Goiz Durán en relación a todo esto del coronavirus. Pero bueno, eso será más adelante, estate muy al pendiente. Ya sabes que el doctor Isaac Goiz Durán, pues es nada más ni nada menos que el creador del biomagnetismo médico, toda una eminencia, es creador del par biomagnético. Y pues de esto, de esto vamos a tener una entrevista con él más adelante. Así es de que, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, bueno, pues sería bueno que lo empezaras ya a formular. Y bueno, amigos opcionautas, pues como te dije hace un momento, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues mira, el tema del día de hoy es precisamente la risa es la mejor medicina. Fíjate que a veces la gente no lo cree. ¿Cómo crees que la medicina es la risa? Bueno, desde luego esto no sustituye una consulta médica. El médico tiene la última palabra. Pero científicamente está comprobado que el hecho de sonreír nos obliga a producir endorfinas. Y cuando producimos endorfinas que son como una droga, como un opiáceo natural, bueno, pues nuestro sistema inmunológico inmediatamente se fortalece. Entonces, mira, ¿qué es lo que debemos de hacer hoy y siempre? Pues mira, lo que debemos de hacer hoy y siempre es fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Cómo se fortalece el sistema inmune? Pues básicamente a través de lo que comemos. Hay que comer comida sana, hay que comer comida viva. Hay que comer también suplementos nutricionales. Yo soy de la idea que después de los 30 años, consumir un suplemento nutricional no es una opción, sino es francamente una obligación. Pues este es el tema del día de hoy. Y yo aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas a mis amigos de Facebook, a mis amigos de YouTube, a mis amigos que nos escuchan a través de las poderosas redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y ya saben, amigos opcionautas, que nos encanta recibir sus comentarios, nos fascina recibir sus mensajes. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente este programa es para ti. Tú eres la estrella de este, de tu programa, opciones de vida y de antemano. Pues te agradecemos infinitamente que nos distingas con el gusto de tu preferencia. Pero pues mira, ya sabes, ¿no? Que hay que echarle un poquito de humor a todo esto. Y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos opcionautas, el día de hoy? Pues mira, aquí tenemos algunas imágenes que la verdad me parecieron muy graciosas y que las voy a compartir contigo, pues justo en este momento. Mira, aquí tenemos una imagen en donde aparece el tío Gamboín. ¿Te acuerdas del tío Gamboín? Y mira, dice, si eres mi sobrino, no salgas de casa. Ya estás ruco. ¿Te acuerdas del tío Gamboín? No me fallen, sobrinos. Ya estás anotado en las listas. Bueno, pues seguramente si tú te acuerdas de todo esto, pues ya pasas de los 60 o por ahí andarás. Entonces sería conveniente, pues, que guardaras las debidas precauciones. Pero ¿sabes qué? No, no hay que tomar todo esto así a un nivel de pánico. Sí, desde luego hay que tener las precauciones necesarias. Sí, pues hay que hacerle caso a Susana Distancia, ¿no? Como mira, lo dice justamente este otro meme, esta otra imagen que estamos poniendo. Si solamente nos estás escuchando a través de la aplicación de Grupo Radio Centro, pues mira, este meme dice, Susana Distancia morirá de hambre si no se la apoya su amiga Elsa Lario. Pues es cierto, ya ves que se dice que los patrones tienen que pagar el sueldo completo aunque no se esté trabajando. Y yo estoy de acuerdo con esa idea, pero también soy de la idea de que debe de haber, pues, estímulos fiscales también para que se pueda hacer frente a esta contingencia. Entonces, pues, si es cierto, Susana Distancia morirá de hambre si no la apoya su amiga Elsa Lario. Pues está chistoso, causa gracia, pero también debería de poner todo esto a reflexionar sobre todo a las autoridades. Oye, ¿y tú qué tanto gel antibacterial te estás poniendo en las manos? Bueno, pues mira, vamos cuando tenemos necesidad de ir a un supermercado, nos ponen gel antibacterial. Entramos a la panadería, nos han puesto gel antibacterial. ¡Qué bueno! Hay que prevenir indudablemente y hay que cumplir con todas las medidas que están dictando las autoridades correspondientes. Pero mira lo que dice este meme. Cuando todo esto termine, tendré que llevar mis manos a Alcohólicos Anónimos. Pues sí, le hundamos tanto alcohol, tanto gel antibacterial a las manos que después de que todo esto pase, y esperemos que pronto pase, pues sí vamos a tener que llevar nuestras manos a Alcohólicos Anónimos. Luego, mira, pues hay aquí una fotografía de El Chapo Guzmán. Este, dice aquí, no sé a qué se refiera, pero dice Querido Ovidio, espero que te haya gustado el payaso que mandé para tu cumpleaños. Bueno, pues quién sabe a qué se referirá este meme, pero pues aquí está, ahí se coló. Bueno, pero otro, ¡ah! Este está buenísimo. Mira, dicen que ahora, pues muchas personas que tienen una doble vida, pues ¿qué están haciendo, no? Es decir, los que tienen esposa y los que tienen novia o amante. Ojalá que nadie esté en ese caso. Ya sabes que aquí en este, tu programa Opciones de Vida, defendemos el matrimonio y la fidelidad. Pero, bueno, a nivel de risa, a nivel de algo que nos puede hacer reír un poco, mira lo que dice. Por sólo cinco mil pesos, vamos a tu casa, vestidos de equipo de rescate, y te rescatamos de tu esposa. Te llevamos a la casa de tu novia y te colocamos en cuarentena de catorce días. Bueno, pues entonces ya no es una cuarentena, ya es una catorcena. Pero se conoce este término de cuarentena a ese periodo forzoso en el que tenemos que estar en reposo. Pues mira, nada más lo que es el ingenio de los mexicanos. Y sí, pues efectivamente ahí se ve a este equipo debidamente uniformado, llevando a alguien en camilla. Y bueno, pues por sólo cinco pesos te llevan a tu casa. Vestidos de equipo de rescate y te rescatan de tu esposa. Bueno, esto indudablemente, amigos opcionautas, es simplemente una broma. Acuérdate que hay que estar en familia, hay que estar con la esposa, con los hijos, y sobre todo hacer caso de las instrucciones que marcan las autoridades competentes. Bueno, pero también, mira, aquí hay otro meme en el mismo tenor que el anterior. Pues ya sabes que a veces los matrimonios no tienen la suficiente convivencia. Y una de las quejas de las mujeres pues es que, ay, es que mi marido nunca pasa la suficiente cantidad de tiempo conmigo. Y bueno, pues es, puede ser cierto, ¿no? Pero entonces ahora que tienen al marido, pues este, ya uno y otro ya no saben qué hacer. ¿Te acuerdas de este programa, el Big Brother? De ese programa, de ese, pues, reality show en donde iban expulsando, ¿no? A un miembro cada semana. Pues mira, aquí lo que dice, día 7 de cuarentena. Está la señora en el lavabo, se acaba de lavar o se acaba de bañar y yo creo que se dispone a peinar. Entonces dice, le dice la esposa al esposo, amor, pásame la secadora de pelo. Y el esposo le está acercando una pistola. Bueno, es un poquito de humor agrio. Pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer, amigos opcionautas, tenemos que sonreír. Oye, Carlos, pero yo no tengo ganas de sonreír. Pues tú sonríe. Acuérdate que la sonrisa te va a hacer producir endorfinas y esto no le quita la seriedad pues a la serie de problemas que estamos viviendo, pero que esperemos pronto se puedan resolver. Y bueno, pues ¿cuál es el resultado de esta mayor convivencia entre los esposos? Bueno, pues mira, este dice, en diciembre nacerán muchos niños, todos legítimos. Pues sí, como el marido está enclaustrado y no puede andar haciendo de las suyas, pues seguro que en diciembre nacerán muchos niños, todos legítimos. Y yo sí, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, amigos opcionautas, pues el que menos autorizado está para decir lo que voy a decir soy yo. Fíjate que yo, pues yo ya tengo cuatro hijos y estoy muy contento de tenerlos y en verdad para mí son una bendición mis cuatro hijos. Pero fíjate que yo les digo pues a las personas que ahora están a punto de ser, bueno, que ya estén en condiciones de ser padres, vamos a decir. Yo les diría, ¿sabes qué? Espérate tantito, espérate, espérate, porque pues a lo mejor vienen tiempos difíciles. Ojalá que no, oye, no hubo tiempos difíciles, bueno, pero creo que es momento de esperar. Entonces, pues acuérdate que los niños son preciosos, pero también son una gran responsabilidad. Lo que tenemos que invertir en ellos, en educación, en alimentos, en cuidados, en amor, en tiempo. Entonces, mira, creo que ahorita las condiciones pues son así como que, mira, mete clutch un momentito, espérate, y vamos a ver que las cosas se compongan un poco. Pero, ¿tú qué opinas de esto que te estoy diciendo? Ya sabes que nos encanta recibir tus comentarios. Y bueno, lo que pues casi sigue igual, sobre todo a algunas horas, pues es el metro. hay estaciones, todavía sigue habiendo hora pico, aunque ha disminuido bastante, ¿no? Dice, ahí te va Susana, y pregunta uno, ¿distancia? No, Susana Oria. Bueno, este sí, no lo entendí. Ojalá que no sea el Burr, pero bueno. También mira, también dice esto, pues mira, todas esas personas que están siguiendo la cuarentena, que qué bueno que lo hagan. Mira, dice, cuando pase todo esto, haré una cuarentena al revés. 15 días sin llegar a casa. Oye, pero pues, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pues, ahí está ese meme, pero hay más, hay más, hay más, bueno, algunos quizá más graciosos que otros. Mira, aquí tenemos otro que dice, ahora verás, es una caricatura de Alarcón, entonces dice, no necesitamos comprar más ventiladores para hospitales, ya encontré dónde nacen, y es un pato que va sentado en un burro simulando ser como Don Quijote, y entonces a donde él llega, que ya encontró donde nacen los ventiladores, pues es donde están pues estos, estas aspas eólicas, estas aspas que utilizan la energía o que aprovechan el viento para producir electricidad. pues ahí tienes, no necesitamos comprar más ventiladores para hospitales, ya encontré dónde nacen. Bueno, todo esto forma parte del humor, y mira, pues si todo esto te ayuda a sonreír, pues qué bueno, justamente es de lo que se trata. Claro, hay que tratar las cosas con la debida seriedad, esto no le quita seriedad a las cosas, pero pues este, si hay que sonreír, créeme que es la mejor forma de mejorar nuestro sistema inmune junto con una buena alimentación. Pero, ¿qué crees? Pues ahora vamos a entrar a otra sección la verdad preciosa. Esta sección, como tú sabes, se llama Desde mi altar. Entramos a ella, ya sabes, todos los días tenemos una oración laica para ti, ¿para qué? Pues para que todos podamos tener una vida espiritual más intensa. Entramos a esta sección justo ahora. este es el momento de respirar de manera lenta y profunda. Es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético. si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos, simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas, a centenas, a millares de personas, todas ellas con un mismo objetivo, tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda, haz tuya la siguiente oración, de preferencia con tus párpados cerrados. Amado Dios, gracias por el don maravilloso de la vida, reconozco tu poder y tu grandeza, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amado Dios, gracias por el gran regalo de las emociones que son mis mensajeras para definir lo que me gusta y lo que no me gusta. Amado Dios, de manera especial, te doy las gracias por la tristeza, que es la emoción que me hace un llamado para el recogimiento y la reflexión. Amado Dios, hoy entiendo que la tristeza no es mala, ya que me ayuda a interiorizar y a estar conmigo mismo para reflexionar y tomar decisiones. Lo malo es quedarme estacionado en ella. Amado Dios, a partir de hoy cuando esté triste, dejaré de centrarme en lo que no tengo y valoraré lo que sí tengo. Cuando esté triste, haré un inventario de mis recursos y estaré consciente que yo soy una persona inmensamente rica. Amado Dios, cuando esté triste, saldré a dar algún servicio o a darle la mano a alguien que lo necesite. Y así como por arte de magia, la tristeza desaparecerá, ya que la verdadera felicidad se encuentra en el servicio. Amado Dios, gracias porque hoy sé que el gran elixir en contra de la tristeza es una sonrisa. Por eso a partir de hoy le sonreiré a la vida y estaré feliz con todos los grandes regalos que tú amorosamente me has dado. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar. Este es el momento de concentrarte en ese problema que quieres resolver. Este es el momento de concentrarte en esa petición especial. piensa que en este momento somos cientos miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo, para que esa plegaria tuya no tan solo sea escuchada, sino además concedida. este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo. Dios mío, ayúdanos. Carlos Gil Continuamos. Amigos opcionautas, pues estamos ya de regreso aquí en este tu programa Opciones de Vida. La verdad contentos, la verdad bueno, deseándote verdaderamente lo mejor, pero lo mejor de la vida. Y bueno, pues sí, hay que tener sentido del humor, aunque pues no hay que quitarle la seriedad a las cosas que así lo merecen, ¿verdad? No sé cuál sea tu opinión, no sé cuál sea tu tu comentario, pero creo que eso es lo que debemos de realizar. Pero ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas de todo esto? Y desde luego, pues hay que hay que aprender a sonreír un poco o quizá un mucho. ¿tú qué opinas? Pues yo creo que esto es justamente lo que debemos de hacer todos. Un poquito de sentido del humor. Mira, te voy a decir todos los beneficios que tiene la risa. Cuando tú sonríes, tu cerebro no sabe si te estás riendo de a de veras o de a mentiras. Pero entonces lo que hace tu cerebro es que empieza a producir endorfinas. Dice, a ver, ¿qué está haciendo Carlos? Ah, pues está riendo. ¿Y yo qué hago cuando se ríe? Ah, pues produzco endorfinas. Entonces empieza a producir esas endorfinas que son como una droga natural que automáticamente nos hace sentir mejor. Pues entonces este es el llamado. Hay que aprender a sonreír indudablemente y pues a no tomarnos las cosas tan a pecho. Tú qué opinas. Ya sabes que nos encanta recibir tus comentarios. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué otros memes tenemos? Ah, mira, pues aquí dice uno. Este, me siento como en Navidad. Me baño, me arreglo, me perfumo para irme a sentar a la sal. Pues sí es cierto, ¿verdad? Que eso es lo que pasa. En Navidad, pues nos perfumamos, nos bañamos primero, luego nos perfumamos y pues ya luego nos bajamos a la sala a esperar a los invitados y a prepararnos para la noche buena. Pues así estamos muchos ahora cuando estamos viviendo en esta contingencia que esperamos que pase pronto y que pues todo esto se sepa manejar adecuadamente. Luego, amigos opcionautas, mira, tenemos aquí esta otra, dice, nada mejor que llegar a acostarte a tu cama después de haber pasado todo el día acostado en el sillón. Pues mira, si bien es cierto hay muchas personas que están siguiendo la cuarentena y qué bueno que así lo hagan, pues también es importante tener un horario. Acuérdate que hace poquito hicimos un programa que se llama ¿Qué hacer en cuarentena? Búscalo en Facebook, búscalo en YouTube, ahí lo tenemos. Fíjate que las personas que tienen más experiencia en esto, por ejemplo, los marinos, pues para ellos pasan, pueden pasar días y días y literalmente pues están enclaustrados, no tienen a dónde ir más allá del buque, de la embarcación en donde van, pero no por eso se van a pues a cambiar sus hábitos, tienen un horario para levantarse, tienen un horario para comer, tienen un horario para irse a dormir y tienen actividades, hay que ejercitarse, mira este, si tú vives en un departamentito de esos chiquitos ahora tipo Infonavit en donde 20 metros cuadrados ahí está todo, pues necesitas ejercitarte, necesitas por ejemplo hacer ejercicio con ligas, necesitas algún tipo de acondicionamiento aunque sea hacer sentadillas, aunque sea bajar y subir escaleras, mira si tú vives por ejemplo en un edificio de unos cuatro pisos, un excelente ejercicio es subir y bajar esa escalera de cuatro pisos cuatro veces seguidas, es un ejercicio aeróbico increíble, ahora si tienes algún aparato pues úsalo, no nada más lo utilices de perchero, si tienes una caminadora utilízala, si tienes una elíptica utilízala y hay que hacer ejercicio, hay que tener movimiento y algo también importante, baño diario, sobre todo con el calor que está haciendo que es un calor intenso, entonces pues si esto es en broma, nada mejor que llegar a acostarte a tu cama después de haber pasado todo el día acostado en el sillón, no, tú no estés acostado de ahí de baquetón en el sillón, lo que debemos de hacer amigos opcionautas es tener nuestras actividades pues casi casi listas, este, no salir de nuestra rutina, sobre todo en la hora de levantarnos porque después nos cuesta mucho pero mucho trabajo retomar pues la la rutina, entonces este, hay que tener esos hábitos, hay que mantenerlos, también toma agua, no saben todos los beneficios que nos da el consumir la suficiente cantidad de agua, luego mira pues aquí hay otro meme que dice ya me bañé y me arreglé por si alguien quiere invitarme a una videollamada, pues sí, ahora muchas actividades se están haciendo a través de videollamadas, es cierto, entonces mira pues sí, hay que bañarse, hay que arreglarse, qué tal que alguien te haga una videollamada y te quiera ver, a ver, este, enséñanos el pantalón, no, pues qué tal que estés todavía ahí en pijama, da vergüenza, da pena, da pena, no, 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 no hay que, no hay que abusar, pero tú qué opinas de, de todo esto, también, mira, bueno, pues ya sabes, no, que se nos está recomendando el hacer una cuarentena y pues está bien, yo pienso que sí es bueno, pero mira, dice aquí, no respetan la cuarentena del parto, van a respetar la del coronavirus y pues sí, esto es a veces verdaderamente tremendo, pues algo que tenemos que aprender a hacer todos amigos opcionautas es aprender a seguir las instrucciones, acuérdate que pues es por el bien de todos, por el bien de toda tu familia, por el tu bien también, el bien propio, el de tus seres queridos, pues hay que, hay que hacerlo, pero, ¿sabes qué? pues también tenemos aquí una sección que es una sección fija y que es una sección de lectura, ¿sabes qué cosa puedes hacer en estos días? leer, es algo tan bonito leer, mira, es una forma de conocer otros lugares, es una forma de ejercitar tu mente, es una forma de conocer nuevos lugares, bueno, indudablemente la lectura es una de las mejores actividades que podrías escoger en esta temporada y te recuerdo que el libro que nosotros estamos leyendo es Los secretos de la mente millonaria y ¿quién es el autor de esta obra? pues nada más ni nada menos que Harv Eker y ¿qué dice Harv Eker el día de hoy? Nos quedamos en esta parte por desgracia cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres mamá y papá sentaos quiero comentaros algo no me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero ni en realidad vuestra vida y por lo tanto cuando sea adulto haré las cosas de forma completamente distintas espero que lo entendáis ahora que paséis buena noche y tengáis dulces sueños no 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 las cosas no la cosa no es así en absoluto en lugar de eso cuando nos aprietan el botón por lo general se nos va a la olla y lo que sale suena como a os odio nunca será como vosotros cuando crezca voy a ser rico entonces tendré lo que yo quiera entonces tendré lo que yo quiera tanto si os gusta como si no después nos vamos corriendo a nuestra habitación damos un portazo y empezamos a aporrearlo a almohada o cualquier objeto que tengamos a mano para descargar nuestra frustración mucha gente que procede de familias pobres se llenan de rabia y rebeldía por ello en muchos casos salen de casa y se hacen ricos o al menos tienen la motivación para hacerlo pero hay un pequeño contratiempo que en realidad constituye un gran bache tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la carisma la crisma tratando de llegar a ser prósperas normalmente no son felices ¿por qué? porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento por consiguiente dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir este tipo de individuos se vuelven más iracundos al final su yo interior dice estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida solo quiero estar tranquilo y feliz de modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación ¿qué deben hacer ahora con respecto a esta situación? a lo que su mente responde si quieres deshacerte de tu ira vas a tener que deshacerte de tu dinero y eso es lo que hacen inconscientemente se deshacen de su dinero gastan más de la cuenta realizan una mala inversión caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma pero no importa porque ahora esos tipos son felices ¿verdad? mentira las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos están arruinados e iracundos se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse se deshicieron del dinero en lugar de la ira del fruto en lugar de la raíz mientras tanto el auténtico problema es y lo fue siempre la ira existente entre ellos y sus padres y mientras no se resuelva esa ira jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior con independencia del dinero que tengan o que no tengan la razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva como el miedo la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales el dinero nunca reportará felicidad principio de riqueza si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales el dinero nunca te reportará felicidad pues acuérdense amigos opcionautas que esto nos dice Harbecker que los principios de riqueza los debemos de realizar con la mano derecha sobre el pecho y al terminar debemos de poner la mano izquierda sobre la cabeza entonces bueno que te parece si nos preparamos y entonces hacemos pues esto si hacemos este decreto te parece bien pues vamos vamos a hacerlo justo en este momento a ver vamos a ver aquí como como le vamos a hacer y amigos opcionautas bueno siempre te recomiendo yo la lectura la lectura verdaderamente puede transformar tu vida pues vamos a decir este principio de riqueza por favor entonces ponemos la mano derecha sobre el corazón la palma de la mano derecha sobre el corazón y vamos a decir este principio de riqueza si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales el dinero nunca te reportará felicidad y ponemos ahora la otra palma de la mano sobre la frente pues ahí está lo que nos dice Harp Eker el día de hoy aquí en este tu programa opciones de vida oye te gustó esta sección de lectura pues una sección de lectura ampliamente recomendable continuamos de lectura de lectura de lectura Amigos Opcionautas, pues nosotros continuamos aquí en este tu programa Opciones de Vida, la verdad súper súper contentos Y bueno, deseándote verdaderamente lo mejor de la vida Pero tenemos una sorpresa justo en este momento Tenemos un enlace con una gran personalidad dentro del mundo de la salud Tú lo conoces muy bien porque lo hemos entrevistado en otras ocasiones Y él es bueno nada más ni nada menos que el Dr. Isaac Goiz Durán Dr. Goiz, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, don Carlos, buenas tardes Qué gusto saludarlo Gracias Oiga, pues nosotros queremos hacerle esta entrevista, este enlace telefónico Para que nos hable un poquito de lo del coronavirus Creo que hay buenas noticias allá en España, ¿verdad? Pues mejor en España Cuéntenos, por favor, maestro Que aquí en México Cuéntenos, cuéntenos qué pasa en España También aviso este el Dr. Enrique de Juan Que fue doctorado por la Universidad de Alcalá de Henares el año pasado Porque demostró la existencia del par biomagnético Y obviamente Ahora que se les vino el problema encima Está más fuerte que acá en México Él organizó una brigada Eso es Con 35 terapeutas Eso es Y están dando servicio Me informa él En España principalmente Pero están yendo también a Barcelona Y a Italia Y a Francia Y están teniendo buenos resultados En el tratamiento del coronavirus Con biomagnetismo Sí, ya tienen 300 casos Comprobados de curación Con pacientes que estaban internados Y que los lograron sacar de los hospitales Oiga, pues esas son excelentes noticias ¿Y qué les puede decir a las personas En relación al biomagnetismo Y a la bioenergética, doctor? Pues es el problema Que aquí en América No se le da importancia a eso Porque dependemos De la tecnología de los Estados Unidos Obviamente Y lo que no diga él El grupo de médicos de Estados Unidos No es válido Pero aquí en México Ya tenemos la solución A todos esos problemas De salud Eso es Y esto es a través De el biomagnetismo Y de la telebioenergética ¿Verdad? La bioenergética, sí Eso es Este doctor Un poco recuérdenos ¿Qué es lo que está provocando El actual coronavirus? Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido detectar Sí El virus El virus Como cualquier virus No es mortal Porque los virus Solamente producen Inflamación y temperatura Que es lo que les más Les llama la atención A los médicos A los patas Pero Les abre camino A otras enfermedades En el caso del coronavirus Abre la puerta Para las enfermedades De la Tráquea O de la laringe O de la cintura Se llama Cintura Escapular Eso es Que puede ser La tuberculosis La La El vacilo Pertusis El vacilo Del antrax Que también Interviene Y una novedad Que vi ahora Por primera vez En un paciente Que me hablaron De España Precisamente Y la tienen Clasificado Como coronavirus Y detecté Que es rabia Es rabia Por eso no se puede Ni siquiera mejorar Eso es Entonces El par biomagnético Tiene La solución Para el coronavirus Para todos los virus Para todos los virus Y bueno De manera especial En este caso Para el coronavirus Coronavirus Sí Y es otra Otra Anotación Que yo hago Porque todos Los enfoques Lo hacen Que la transmisión Se puede dar Por las manos Por la saliva Por la nariz En fin Por los objetos Contaminados Pero nunca Han hablado De los Migitorios Y el coronavirus Pero Pero también Por la uretra Eso no lo han dicho Y es más peligroso Sentarse en un baño A orinar Como lo hacemos Ya todos los viejos O las mujeres Y que al salpicar Es tiempo No solamente Claro Como lo he pedido Durante Treinta años Y es Tiempo De reprochar Bueno Tuvimos aquí Una Pequeña Un pequeño corte Pero Vamos a Tratar De retomar El enlace Con el doctor Isaac Goiz Durán Enrique de Juan Es un médico español Alumno De El doctor Isaac Goiz Durán Biomagnetista Y Ha tenido Buenos Resultados Con un grupo De treinta y cinco Médicos Allá En España Y todo esto Pues Ha dado Insisto Muy pero muy buenos Resultados Entonces Pues Que pasaría Si aquí Las autoridades Verdad Este Accedieran A tener una apertura En relación A todo este Tipo De Situaciones Pues yo creo Que valdría Valdría mucho La pena El que se Pudiera hacer Vamos a tratar De retomar Esta Entrevista Breve Que le estamos Realizando Al doctor Isaac Goiz A ver si Nos puede Comentar algo Más A reserva De que Vamos a hacerle Una entrevista Mucho más Amplia Ya no lo estamos Pudiendo Hacer Pero vamos Vamos a ir pronto A entrevistar A este Ilustre A este Gran Personaje De la ciencia Creador Del par Biomagnético Que Pues ha Realizado Grandes Proezas En pro Precisamente De la De la Humanidad Y bueno Pues ya sabes Que de por si Las conexiones Telefónicas Luego son Deficientes Pues ahora Con la carga Que seguramente Hay Todos Estamos metidos En internet Y bueno Pues esto hace Que las Comunicaciones A veces No Sean Como nosotros Deseamos Pero bueno Ya está aquí Dicho Vamos a ir a Realizarle una Entrevista Al doctor Goiz Por lo pronto Te recomiendo Una Una entrevista Que le hice Recientemente Que se llama Coronavirus Y Biomagnetismo Búscala Ahí están Los pares Biomagnéticos Que recomienda El doctor Goiz Para esta Enfermedad Y desde luego Esto no sustituye A una Consulta médica Ni sustituye A lo que están Diciendo las Autoridades Pero bueno Si puedes hacer Algo por tu Salud Y sobre todo Que es algo Comprobado Pues hay que Hacerlo Yo por mi parte Amigos opcionatas Les comento Bueno yo también Soy biomagnetista Y me pongo A sus órdenes Puedes marcar Al 55 90 15 87 28 Para solicitar Una consulta 55 90 15 87 28 Para solicitar Una consulta De biomagnetismo También También Fíjate Lo que más Recomiendo Para todo esto Del coronavirus Pues es La telebioenergética A ver Que es el biomagnetismo En el biomagnetismo Vienes a nuestro Consultorio Te hacemos Te hacemos un rastreo Le preguntamos A tu cuerpo En donde están Las áreas De distorsión Y ahí colocamos Imanes No Lo hacemos Digamos Físicamente Pero resulta Que hay personas Que no se pueden Desplazar Por la razón Que sea Porque están Enfermos Porque viven Lejos Entonces En ese caso Tenemos La bioenergética Y telebioenergética Que es Una disciplina Que utiliza Los mismos Principios Del biomagnetismo Pero a distancia Nosotros Le hemos podido Dar consultas A personas De España De Estados Unidos De Centro Y Sudamérica La verdad Con muchísimo Éxito Que es Lo que se Necesita Para una consulta De telebioenergética Una fotografía De la persona Que la pueden Mandar por Whatsapp El nombre Completo De la persona La fecha De nacimiento De la persona Y el lugar En donde Se encuentra La persona Mira A ver Cómo le está Llegando La energía La señal A tu teléfono Celular Está llegando Por wifi Bueno Si tú crees En el wifi Tienes que creer En la telebioenergética Y en la bioenergética ¿Por qué? Porque el cerebro La mente Del ser humano Es mucho más Poderosa Que cualquier Dispositivo Inalámbrico Entonces Todo esto Es algo Que existe Y que puede Tener excelentes Resultados Así es de que Si quieres Una consulta La podemos Agendar Una sesión Que se realiza Vía telefónica Para esto Te recomendamos Que tengas Unos audífonos Pero de esos Grandotes O sea No de No de estos Como el que yo estoy Usando ahora Sino de unos Grandes Que te tapen Toda la oreja Porque les ponemos Una meditación Guiada Para activar Su poder De autosanación Pues Amigos Opcionautas Yo siempre Les digo No hay peor lucha Que la que no Se hace Entonces Pues Es conveniente Este Utilizar Todos los Grandes Recursos Y yo aprovecho Para mandarle Un saludo Muy Muy Afectuoso Al doctor Isaac Goiz Durán Por favor Ve ese Video Y en cuanto Haya la oportunidad De estudiar Biomagnetismo Hazlo ¿Por qué? Porque vale la pena Vale la pena Estudiar Esta Esta disciplina Pues cualquier duda Amigos Opcionautas Por favor Marquen 55 90 15 87 28 Y les damos Nuestro Whatsapp 55 34 34 88 84 Pero ¿Qué crees? Pues ya estamos Prácticamente En la recta Final El día De hoy Y vamos A entrar A la frase De un Gran Maestro ¿Quién es este Gran maestro? Pues ya sabes Que es Osho ¿Qué nos dice Amigos Opcionautas? Osho El día De Hoy Aquí Aquí está Ya la La frase A la que le voy a Dar Lectura Justo En este Momento Ah bueno Pero ya sabes Que aquí Osho Tiene su Pista Musical Especial Vamos a entrar A ella Aquí está la frase Amigos Opcionautas De Osho Que dice La muerte Es una Certeza No importa Lo que hagas Madrugues O no Madrugues La muerte Es una Certeza Ya ha aparecido Por eso Es una Certeza Ya está Sucediendo Por eso Es segura Entonces ¿Para qué Esperar el Momento En que te Estés Muriendo En tu Cama ¿Por qué No Convertirla En tu Certeza Ahora Mismo Osho Pues amigos Opcionautas Estamos llegando Ya A la Recta Final El día De hoy Aquí En este Tu Programa Opciones De vida No A sin Antes Decirte Que te Deseamos Lo mejor De la Vida Hay que Sonreír No caigas En pánico Este Cuenta Chistes Busca Chistes O Sonríe Simple Y Sencillamente Para producir Endorfinas Y También Para elevar Tu Sistema Inmune Pues amigos Opcionautas No me resta Nada más Que decirte ¿Quién es la Persona Más Poderosa? La Persona Más Poderosa Es la Persona Que Tiene Más Opciones Cédete La Oportunidad De Triunfar Y Afirma Yo Soy Yo Puedo Y Yo Merezco Hasta la Vista Amigos Amigos Opcionautas De Facebook Amigos Opcionautas De Youtube Les Agradecemos Mucho Su Atención Y Mira Desde Aquí Te Digo Que Dios Ilumine Siempre Tu Camino Que Te Llene De Bendiciones Que Tu Camino Este Libre De Obstáculos Y Que Tu Vida Este Llena De Hermosas Oportunidades Que Puedas Aprovechar En Compañá De Todos Tus Seres Queridos Hasta La Vista Amigos T